Señor Barba, otros temas, Iván. Todo el mundo sabe mi posición aquí con asunto de las redes, que es una magnífica herramienta, pero las redes del odio. Si ustedes analizan, yo me puse a analizar el sábado, tenía un momento de ocio. Yo nunca me voy a los escritos de la gente y me puse a ver la gente como que ya, o sea, tú buscas ahora, por ejemplo, María Cela, tú buscas cualquiera, y tú ves la mayoría de la gente como con odio, pero con odio, como que ya, como tal y tal vaina. O sea, usted no puede poner algo bonito. Gaby Desangles hizo una opinión de María Cela Álvarez, a mi juicio, muy desacertada. Ustedes saben también, hay algo que le han llamado influencers, que no son influencers, na. El hecho de que usted tenga incluso un millón de seguidores no implica que usted sea influencers, que la gente crea en usted. Yo siempre digo, vámonos a un sector, vaya con Nuria, vaya con María Cela, vaya con Yagna, vaya con Alicia. A un sector a ver si lo van a conocer o lo van a respetar. Porque una cosa es que lo conozcan, y otra que lo respeten. El respeto se gana con el tiempo, con la trayectoria, con el talento, con la disciplina, con la integridad. Sin ser santo, nadie es santo. Entonces, consideré muy desacertado lo que Gaby Desangles, una joven comunicadora, sobre María Cela Álvarez. No sé si es buscando, ahora todo en las redes, provocar cosas. Fíjense como lo estamos comentando. Quizás si ella hubiese dicho algo bueno de María Cela, pasa intrascendente. Y ellos cogen ese algoritmo. Lo que no saben muchos de los que utilizan ese morbo, es que es pasajero. Es, ¿saben qué? Viral. ¿Saben lo que es viral? Pasajero, una gripe. Se va. Es bueno que sepan eso. ¿Me permite? Mis respetos para María Cela Álvarez, hemos tenido diferencias, pero mis respetos para ella. Yo quiero, dos segundos nada más, a propósito de lo que he visto en las redes con el tema de María Cela, y yo me pregunto, nosotros, todos nosotros, que tenemos hijos, que tenemos hijas, que nos hemos esforzado por formarla, por hacer muchachos productivos, inteligentes, dinámicos, de estos tiempos, se les está vedado el derecho a que ellos puedan incursionar, a servir, y a hacer un trabajo en el Estado, a partir de sus capacidades, por las que nosotros como padres y como madres nos hemos esforzado para que ellos puedan rendir una labor. ¿Podría yo criticar, por ejemplo, jamás lo haría al contrario, los ponderos, lo que pasó con Juan Ariel Jiménez? Óyeme, qué producto, qué muchacho, qué brillante, qué trabajo hizo. Juan Ariel, brillante, brillante. Y como Juan Ariel, de lo mejor que hay en la política. Y como Juan Ariel, tantos muchachos y tantas muchachas. Yuri del PLD, buenísimo. Porque al final, yo no entiendo cuál es la crítica que se le está haciendo a María Cela. Y si es por la incorporación de sus hijos e hijas, que están formados, que van a rendir una labor en el Estado, eso no es propiedad, ni de partido, Lo que habría que ver, si un hijo, yo no tengo familia mía en el Estado, no lo tengo, y podría decir muchas cosas, ustedes no se imaginan, yo defiendo mi integridad. Pero, qué de malo tiene que una hija mía, un familiar mío, le sea productivo al Estado, y por qué no, y no pagamos impuestos a todo el mundo. Ahora, que yo por influencia ponga a alguien sin capacidad en un lugar, le dé privilegios, o aproveche mi influencia para darle privilegios, y es otra cosa. Tengo entendido, en el caso de un hijo, del hijo de María Cela, que es brillante, no sé de la hija, que creo que también esté en el Estado, conozco el hijo que es brillante. Entonces, lo que vamos a evaluar, no porque Mariano, el tema, te invocamos al Moreno, uno hablando por aquí, y el Moreno con otro programa por allá. Y de un enfoque del señor Mariano. Pero, y va, y va, y va, y va la hija de Milagro, la hija de Milagro, brillante la hija de Milagro también, y es de lo mejor que hay ahí, de lo mejor que hay ahí. Sí. Lo que pasa, y lo bocadejado, acabaron con ella. La mayoría de la oposición que practicaba muchísimas cosas, ¿quieres cuestionar cosas que yo? Un momento, un momento. La mayoría. Espérate, ahora bien, yo no defiendo algo mal, con una cosa mala. El problema. Y que antes lo hacían, y ahora todo. Lo que está mal, está mal. Pero María Céla no es funcionaria del gobierno, ¿por qué sus hijos no pueden trabajar en el gobierno? Perdónenme, perdónenme. Ella no es funcionaria. Ella no es funcionaria. Perdónenme. El problema está. Pero ustedes saben las bocinas que habían del PLD, que cruzaron de este país. Coño. Perdónenme. Óyeme. Tantas pendejas que hablan. No, bien. Yo fuera paz y ni opinaste, pero no es paz. Yo sí voy a opinar. Y yo puedo hablar. Opina paz. Yo puedo hablar. Yo sí voy a opinar. Opina paz. Miren. Yo fuera paz y me quedaré en paz. No, yo no me voy a quedar en paz. Opina paz. Porque yo sufrí el látigo. Ay. Boca de jarro. De gente que utilizaba un argumento maniqueo para detractar. Oye lo que te voy a decir. Con la vara que mides, con esa misma te van a medir. Ese es el problema. Esa es tu excusa para justificar ese atropello. No, señor. Ningún atropello. ¿Qué habrá querido decir? Ningún atropello. ¿Qué es lo que explique? Ningún atropello. Explícame, padre. De lo que se trata es que no puede ser malo para los pledeístas lo que es bueno para los cercanos al gobierno. Pero yo lo acabo de decir. Exacto. Lo que está mal, está mal. Correcto. Se ha repasado. Pero ese argumento, ese argumento de detractar por familiares gente con capacidad se inició en el pasado y hoy quienes los están sufriendo fueron los iniciadores de eso. Hay una pequeña diferencia. En el pasado eran los hijos de funcionarios. Entendido de la vara ya. No. En el presente en el presente son hijos de funcionarios y de cercanos. Igual. Pero tú sabes qué. Este es un país pequeño. Aquí lo colocamos. Todo se sabe aquí. O sea que Paz no habla con el cuánime. Qué pena. Tengo que responder. Dele cuñado. Ah, es un cuñado, sí, entendía. Larimar, larimar. Larimar, el cuñado. No, es activo. Cada vez que le hablen. Pero callen a esa voz invisible, por Dios. No se le provocar, doctor. No se le provocar. Continúe, doctor. No se le provocar. Vamos, doctor. Vamos. Yo no tengo cuñados. Tengo hermanas dedicadas al cuidado de su hermano mayor. Qué serio. Pero tú es serio. Vamos, doctor. Entendiste, Pau. No entendiste. A la situación. Yo creo que yo estoy de acuerdo completamente contigo. Yo trabajé dos años con ella. Yo sé de su integridad y sé lo que le ha costado económicamente a María Cela su integridad. ¿Cómo te ha contado a ti? En su momento. El valor de ser coherente y el valor de poder criticar y no vender la boca cuesta dinero. Hay que rechazar tentaciones. Y es más fácil tú estás en neurona creativa. Pero uno está en paz. Claro, pero es más fácil para ti estar en neurona creativa. Sí, claro. Que estás salvando el mundo. Claro. En el cuadro. Es la verdad. Pero la vocación de servicio es más fuerte que eso y es más potente que eso. Entonces, yo creo que Maracela quedó atrapada en un momento en que República Dominicana ha ido madurando socialmente y está exigiendo coherencia. Lo que pasa es que con ella se equivocaron. Pero estamos en una ola de exigir coherencia y han confundido el hecho de que ella tenga dos hijos sumamente preparados que estén en el gobierno con que ella no haya o que eso no sea coherente con todo lo que ella ha criticado desde el gobierno del PLD, del gobierno del PRM. Porque si hay una boquita independiente en este país, es la de Maracela. Por supuesto. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado y se ha confundido, Iván. Y hay mucha gente que se ha aprovechado del morbo, pero hay gente que está confundida pensando que a ella le invalida el hecho de tener una hija trabajando en el Ministerio de Turismo o un hijo licitando para el gobierno. Y eso es lo que tenemos que aclarar. Sí, pero como también y respetan que las verdaderas influyentes son Yagna, Maracela, Soy la Luna, ¿entienden? Ivón, Alicia, Nuria. O sea, la gente cree en ellas. No en cosas de programita y gente que están Tienen su público, Iván Ruiz. Tienen su público. Que pasada. Tienen su público, Iván. No, pero entonces que respeten a los otros porque esto cuesta mucho. Esto cuesta esfuerzo. Que hagan su fila. Y que respeten. Y si van a cuestionar porque no es que el que tiene una trayectoria no se le puede criticar, claro que sí. Mantenga la coherencia. Pero con respeto. Con respeto. Oye, yo valoro mucho en México como respeta la trayectoria de sus grandes artistas. Son sagrados en México. Usted no puede inventar. Respetan la cantidad de años que usted tiene. Usted sabe lo sacrificado que es uno día a día mantenerse en el interés de la gente. Entonces, vamos a respetar para que seamos respetados cuando construyamos trayectoria. Es así. Hasta entonces, vamos a seguir creando, creando paso a paso un camino sólido. Iván. Como va a Inter. Perdón, para salirnos de la controversia directa. Vamos a calmar, vamos a calmar. Es que el respeto no es un valor del debate público cuando tiene que ver con la política. ¿Tú sabes cuál es el valor? La tolerancia. La tiene ahí. Por eso, hay que cuidar mucho la coherencia de los actos y sobre todo entender que cuando tú te plantas en una posición, tú te conviertes, tú te atas a eso de por vida. Esa es la vida. Y una cosa, para usted trascender no tiene que denostar al otro. O sea, para yo hablar de las cualidades tuyas no tengo que acabar con fiallo. O sea, que también tenemos como ese espíritu. En el caso, por ejemplo, de Gabi, yo creo que es una buena comunicadora. Evidentemente, tiene talento, pero no tratemos y no a ella, le digo a todo el mundo, no soportemos nuestro trayecto en el morbo, en el ruido y en crear situaciones. Uno se mantiene en el tiempo con disciplina, con talento y con la capacidad de reinventarse. El show sale para todos. Disciplina, talento, capacidad de reinventarse.